Si quieres ver los videos de Cocoptero en cuanto salen y poner un comentario que diga Primer comentario, aunque nunca le atines, suscríbete y activa la campanita Bienvenidos a Cocoptero, estos son 50 increíblemente geniales datos curiosos En 1987, Michael Jackson llevó a su chimpancé Bubbles hasta Japón En donde conocieron al alcalde de Osaka en una reunión en donde tomaron el té de los tres En 1962, un japonés se convirtió en la primera persona en navegar solo todo el océano pacífico Cuando llegó a San Francisco fue arrestado por no tener pasaporte ni dinero Los diamantes en realidad no son tan caros y difíciles de conseguir Ahora se encuentran mucho más en abundancia que antes La única razón por la cual tienen mucha demanda es porque la compañía The Beers Se dedicó a hacer campañas de publicidad para vender más anillos de compromiso Ellos son dueños de casi todas las minas de diamantes en el mundo En Madagascar existían todavía hasta el siglo XVII Unas aves que medían 3 metros y pesaban más de media tonelada La gente les llamaba aves elefante Lamentablemente se extinguieron debido a la caza y la deforestación Igual existían en muchas partes del mundo, pero las últimas vivían ahí en Madagascar Los osos grizzly tienen tanta fuerza en su mordida Que podrían romper una bola de boliche, pero por lo general prefieren otras cosas de comer Entrenar mentalmente para algo te hace mejorar Por ejemplo puedes practicar un instrumento musical O puedes fortalecer tus músculos imaginando un entrenamiento Tu mente casi no va a notar la diferencia Pero obviamente es mejor hacerlo de verdad Como agradecimiento por la ayuda que les brindaron en la segunda guerra mundial En Holanda crearon una especie de tulipanes que se parecían a la bandera de Canadá En 1942 existía un hombre que era denominado el barbero fantasma Que entraba en las casas de la gente en Mississippi, Estados Unidos Durante las noches y les cortaba el cabello Una familia rusa se quedó aislada en Siberia Sin ningún contacto con otros humanos durante 40 años Cuando los encontraron no sabían que había sucedido la segunda guerra mundial Casi nunca nieva en la Antártida La nieve se ha acumulado por muchos años Y la temperatura no sube como para hacer que se derrita Timothy Hunter es un personaje de cómics de DC Que usa lentes, perdió a su madre cuando era joven Descubrió que estaba destinado a ser un poderoso mago Y además tiene una lechuza como mascota Por cierto salió 7 años antes que el primer libro de Harry Potter El aluminio solía ser el metal más valioso en la tierra Solo los más ricos podían comer con utensilios de aluminio Los menos ricos que ellos usaban el oro Las personas son más propensas a decir groserías como forma de expresarse Que hacerlo para ofender a otros individuos Como los tiburones no tienen caja toráxica con costillas Si se salen del agua su propio peso puede aplastarlos Para determinar si alguien sabe leer y escribir en Corea del Norte Se les pide que escriban el nombre del líder supremo y su descendencia Jugadores de Pokémon GO descubrieron que en Moscú, Rusia Muchas señales de GPS estaban siendo falsificadas o modificadas Para que no marcaran los lugares exactos Hasta ahora 3 personas han intentado venderle La lista de ingredientes secretos de la Coca-Cola a Pepsi Pero Pepsi los ha reportado al FBI y a la misma Coca-Cola Existe una especie de bambú que crece a una velocidad de 88 centímetros por día Es casi 4 centímetros por hora Ninguna otra planta crece con tanta rapidez Los elevadores suelen tener espejos casi siempre Para hacer que se vean más grandes y que a la gente no le provoquen claustrofobia Si te encuentras un fósil de dinosaurio en tu patio en Estados Unidos Legalmente te pertenece La NASA está investigando cómo pueden crear naves con desplazamiento de curvatura Por impulso de distorsión Algo así como lo que utilizan las naves de Star Trek para transportarse Si de verdad esto lo hacen Se podría viajar hasta Alpha Centauri Que está a 4.3 años luz en tan solo dos semanas En 1931 salía un libro llamado 100 autores en contra de Einstein En donde desacreditaban el trabajo del famoso físico El comentario al respecto de Einstein fue Si en realidad yo estuviera mal Solamente una persona hubiera sido suficiente Rusia produce un millón de barriles de petróleo más que Arabia Saudita cada día En el parque Chestnut Ridge En el estado de Nueva York Hay una cascada que tiene en su interior una fuga de gas natural Que ha sido denominada la flama eterna Ya que nunca se ha apagado El famoso tatuaje de ancla Se lo hacían a los marineros Para indicar que ya habían cruzado el océano Atlántico Un auto eléctrico de 1912 Se mantuvo funcional hasta los años 80 Cuando una de sus baterías tuvo que ser reemplazada Porque se filtró el líquido en su interior Obviamente a las compañías de autos No les conviene ahora vender modelos Que duren 70 años Los botones de asterisco y gato En los primeros teléfonos con teclado Fueron puestos ahí solamente porque tenían espacio extra En espera de que algún día les encontraran alguna utilidad A pesar de que solamente el 5% de las personas de la India están en Facebook Ya son la tercera nacionalidad más común en esa red social Después de que se les prohibió llevar pantalones cortos a los conductores de autobús en Suecia Al otro día llegaron usando falda Argumentando que si a sus compañeras trabajadoras les permitían usarlas A ellos también los dejarían En el 2003 las tropas de Estados Unidos Encontraron más de 650 millones de dólares Dentro de las paredes del palacio de Saddam Hussein En la República Democrática del Congo Existen unos peces llamados Pes tigre goliad Que suelen comer cocodrilos cuando tienen hambre Los gatos por instinto No les gusta tomar agua del recipiente que está junto a su comida Porque normalmente cualquier agua que esté cerca de su presa está contaminada Por eso mejor les gusta buscar agua que esté corriendo Como las de los excusados En Varsovia, la capital de Polonia Las personas que nazcan en el transporte público Tendrán acceso gratuito de por vida Hay un episodio en donde el coyote atrapa por fin al correcaminos Salió en el aniversario número 31 de la serie Cuando logra hacerlo El coyote muestra un cartel que dice Ok, tipos listos Ustedes siempre quisieron que lo atrapara ¿Y ahora qué hago? Robert Englund Famoso por interpretar a Freddy Krueger Audicionó para el papel de Han Solo Y cuando regresó de la audición Convenció a su amigo Mark Hamill Que en ese momento vivía en el sillón de su sala Para que audicionara para el papel de Luke Skywalker Como ahora sabemos Hamill se quedó con el papel en Star Wars El 95% de todos los océanos No han sido explorados aún En el 2007 El Parlamento y la Junta Turística de Escocia Se gastaron 125 mil libras En crear el eslogan Bienvenido a Escocia Unos genios La mayoría de las botellas de cerveza son cafés Porque el vidrio de ese color Las protege de los rayos UV Que provocan que se eche a perder El vidrio de otro color o transparente No ofrece la misma protección Entre el 1 y el 3% de la gente Puede funcionar perfectamente Con tan solo 5 o 6 horas de sueño Todos los demás tenemos que dormir De 7 a 9 horas Las personas que comen lento Son 42% menos propensas A tener sobrepeso o obesidad Que las que comen rápido Una vez el servicio secreto de Estados Unidos Encontró a Boris Yeltsin Cuando todavía era presidente de Rusia Cerca de la Casa Blanca En estado de ebriedad Y tratando de tomar un taxi Para ir por pizza Las hormigas cultivan a propósito Una especie de hongos comestibles Dentro de sus nidos Para poder alimentarse Cuando la comida esté escasa El tsunami más grande De todos los que se han observado Ocurrió en Alaska en 1958 La ola principal alcanzó Los 516 metros de altura Más alto que el Empire State De 440 metros En la serie Star Trek Se usaba mucho la teletransportación Porque el presupuesto No alcanzaba para hacer tomas En las que las naves Aterrizaran en los planetas El smartphone más barato Es 3 veces más rápido Que la supercomputadora Más rápida del mundo En 1976 Que costó 80 millones de dólares En 1948 Ford rechazó tener gratis A la compañía Volkswagen Que estaba en una crisis En ese momento Ford se arrepiente ahora De esa decisión Cuando apenas empezaba A popularizar el ajedrez La reina solamente podía Moverse diagonalmente Una casilla a la vez Pero conforme las reinas De la vida real Fueron ganando poder También lo hizo la pieza Hasta llegar a ser la pieza Con más movilidad En el juego Las moléculas Que producen el olor De los limones Y de las naranjas Son exactamente iguales Pero de alguna forma Nuestra nariz Las puede diferenciar Suiza tiene tantos Refugios nucleares Que toda su población Podría resguardarse Es el único país Que puede presumir eso En la India Existen más vegetarianos Que en todo el resto Del mundo Combinado 50 increíblemente Geniales Datos Curiosos Cocoptero Hola ¿Cómo están? Muchas gracias por ver Estos nuevos 50 increíblemente Geniales Datos Curiosos Ya quedan Muy poquitos boletos Para la increíblemente Genial Fiesta Cocopterista Que va a ser El 2 de noviembre Si quieren ir Solamente sigan El enlace Que está aquí abajo En la descripción Que les voy a dejar Además hay un tipo De boleto nuevo Que trae incluido Nada más y nada menos Que un cuboptero Nuevo Este cuboptero Todavía no sale Digamos Porque después Voy a regalar algunos O tal vez Lo ponga a la venta Pero va a ser Como una edición especial Para los que vayan A la increíblemente Genial Fiesta Cocopterista También vayan a mi Instagram Arroba Jorge Cocoptero Porque igual regalo Algunos pases No sé A ver que hago Pero estén pendientes A mis historias Nos vemos en la Increíblemente Genial fiesta Cocopterista 2018 Síganme en las redes sociales En facebook Punto con diagonal Cocopterodatos En twitter En arroba Cocopterotweets Así como suena Y en mi Instagram Personal Arroba Jorge Cocoptero Y en mi otro Instagram Arroba Cocopterodatos No sé Ustedes busquenlo O denle click Aquí abajo En los enlaces Que están en la descripción Puestos Para que lleguen fácilmente Y me sigan En todas las redes sociales Porque en cada una Subo cosas diferentes De nuevo Muchas gracias Por ver este video Y nos vemos En el siguiente Bye Chau Chau